En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round Ella le pido que se quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, si quieres, yo me quedo pa' otro round Si, uh, 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 uh Sueno interesado Si quieres, baile, quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviscao Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, baile, quédate otro round Anita, que papi me Yo poneme, yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Yo prefiero estar sola Que tienes tu mala energía Me siento furiosa No me quieres tener mira Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Me pongo furiosa 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 Me pongo furiosa 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 Ahora va a comenzar el combate